¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 No Vaya Eso explica muchas cosas Déjalo pruebo una vez más Muchos meses después Sabe las palanquetas A las palanquetas Sabe las palanquetas Sabe las palanquetas Totalmente de acuerdo ¿Qué? De cacahuate Pero sabe rico, ¿no? Ah, sabe rico Ajá, ¿cómo es? Es de cacahuate Es de cacahuate Ah, claro, es de cacahuate No tan cerrado ¿Soy bueno? ¿Distinguidos sabores? Bueno, aquí el borracho de la experiencia nos va a decir a qué sabe realmente Mazapán, vino tinto Ah, este vino tinto ¿Qué? ¿Desde hace rato? No, este me gustó mucho A mí me gustó mucho el de vino tinto Mazapán Y queso A mí me gustó mucho el de vino tinto Mazapán Y queso